¿Le ayudó con eso, señor? Ah, no le regalaré una propina a un soquete para que ate la tele a mi auto. Mamá Mou no crió a un tonto. Bueno, creo que puedo seguir viendo DVDs si sigo a las camionetas familiares. Abelardo en China, Archibaldo estará solo. Ay, no, mira, está con Derek Jeter. Ignora todos los aparatejos llamativos, hijo. Solo compraremos la batería de la cámara. ¿Busca un estéreo de auto? No, gracias. Solo quiero una batería. Cámaras de video en oferta. Solo quiero una batería. ¿Quiere hacer el amor, señor? Batería, batería, batería. Siempre lista. A veces lista. Ya está muerta. Una batería, por favor. 50 centavos o gratis en la compra de un tibu de 200 dólares más el contrato de dos años. ¡Vendido! ¡Oh, iluso! ¡Señor! ¡Su tibu! ¿Y qué? Apúrate, Lisa. La tele ya estuvo apagada cinco minutos. El tibu está instalado. Ahora veremos programas incomerciales. Tommy y Daniel, inflado en la calle 34. Tommy ganará de nuevo o pasará algo más. Lo veremos después de diez comerciales. Por supuesto que no. ¡Escupo en tu tumba! Televisión pagada por publicidad. ¡Sí! Y ahora, la emocionante conclusión. ¡Oh, la hilaridad! ¡Feliz día de acción de gracias! ¡Sin la interrupción de los comerciales, ahora sí pude entender la historia! ¡Vivo! ¡Ganaste la temporada entera en mi corazón! ¡Parloteo vespertino, arrumaco y la ciudad, habla con perros, mejora mi lavandería, opal. Los temas de hoy, Irán y la energía nuclear. Parece que tendremos que comernos sus palabras. ¡El Dr. Chef volverá después de los mensajes! Yo tengo un mensaje para ti. ¡Hup, parú, parú, huup! ¡Ya volvimos! Les tengo un súper notición. Mi novio, Eter Rodrigo, me propuso... ¡Que tomemos vacaciones separadas de nuevo este año! Creo que adelantaré los vitoreos. ¡Ay, control de Tivo, cambiaste mi vida! ¡Hoy hice muchas cosas! Guardé Lost, vi todo Roma en un día y llegué a dos hombres y medio en dos y medio minutos. Luego se acabó la memoria y tuve que decidir entre la decisión de Sofía y la lista de Schindler. ¿Por qué todo lo que hace Hollywood es excelente? ¿Por qué? ¡Mar Simson! ¡No! ¡Kid Olver! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de los Simpsons. Bueno, el día de hoy estoy trayendo este capítulo tan interesante y tan bueno. Antes de comenzar les quiero informar de que esta es una video reacción. Por lo tanto, voy a realizar todas las pausas que sean necesarias y que se requieran. Para que así YouTube no pueda infraccionar el canal o también pueda infraccionar el video. Así es que por lo tanto les pido que me comprendan. Y bueno, si ya estás acá te invito a suscribirte y a dejar tu like. Para que así cuando suba un próximo capítulo de los Simpsons lo puedan ver. Y sin más que decir, antes de continuar con el capítulo. Es una video reacción. Bueno, ahora sí continuemos con este capítulo que está muy interesante. ¿Man? Así es, ladrona de contenidos Marge Simpson. Has visto programas pero te saltas los comerciales que los pagan. Eso te convierte en la peor persona del mundo. ¿Malo? ¿Más malo? ¿Peor? Ay, ¿por qué no? La gente de la tele tiene mucho dinero. Mi prima Maureen lo vio viajando en clase ejecutiva. Me subieron de clase sin preguntar. Mira, Marge, ¿tú crees que yo soy guapo, no? Por supuesto. Pues se necesitan 20 personas para que me veas así. Sin dinero de publicidad me veo como el monstruo del pantano de una pesadilla. Y bajo esto me veo peor. Luego mejora. Y luego eso. ¡Basta, basta! ¡Veré los comerciales! El único trapeador que patrocino yo. El exjugador de la NFL, Ryan Leaf. Mamá, ¿qué haces? Honro a los publicistas del país. Luego iremos por Dentrífico a rentar un auto nuevo y a votar que sí a la propuesta 87. ¡No! La 87 le quita responsabilidades a los contaminadores. ¡Imposible! Su comercial tiene una rana que habla. Díganle a los idiotas en la capital que dejen que la Union Carbide haga su trabajo. Pagado por ranas animadas por la destrucción de pantanos. ¡Hola, amigos! Cansados de pleitos familiares, ¿por dónde ir a cenar? A veces pienso en abordar un autobús y no volver jamás. ¿Por qué no van a la choza familiar de las costillas de Wes Dubner? El restaurante con algo para todos. Buena suerte con mi apetito melindroso. Tenemos costillas. ¡Vendido! Tenemos fideos. ¡Ah! Con mantequilla. ¡Hurra! ¡Tofu a la Texas! ¡Guau! ¡Qué rico! Y el laberinto más sencillo de todo el estado. ¡Quiero ir! ¡Iremos a un restaurante! ¡Iremos a un restaurante! ¡Iremos a un restaurante! ¡Sin rellenarnos de pan! ¡Así te estafan! ¡Qué extraño! ¡Parece que no hay nadie aquí! ¡Más para mí! ¡Aquí no hay mesas ni sillas! ¡Más para mí! ¡No veo parrilla, horno ni comida de ninguna clase! ¡Más para mí! ¡Hola, Simpsons! ¡Por fin servicio! Escuche. Queremos sentarnos bajo la matrícula de un buen estado. ¿De Michigan o mejor? Silencio. Cayeron en mi ingeniosa trampa. ¡Esa voz! ¡Ah! El comercial fue un truco. Hecho para atraer específicamente a nuestra familia. Y la choza familiar de las costillas de Wes Dubner es en realidad un anagrama. ¡Bienvenidos al regreso de fama mundial estilo familiar de Bob Patiño! ¡Bob Patiño! Y ahora van a morir. Todo por ver un comercial de televisión. ¡Ay! Cuando vuelva a salir un comercial, cerraré los ojos, me taparé los oídos y gritaré fuerte. Antes de morir, ¿quieren saber cómo concebí mi máxima venganza? Quiero saber si Wes Dubner sabe lo que estás haciendo con su restaurante. Yo soy Wes Dubner. Señor Dubner, tengo una queja. Trabajo duro y cuando salgo con mi familia espero cierto nivel de trato por... ¡Ya! Bien, desde la última vez. ¡Oh, qué bien! Y aquí viene todo lo que hiciste desde la última vez que no nos mataste. Nunca nos preguntas lo que hicimos. Fuimos a un sembradío de fresas y yo coseché más que todos. ¡Cállense! Esta vez, para animar mi relato, traje complementos visuales. Llámenme Bob Diapositivas. Nadie lo llame así. Aquí Crusty los ayuda a huir de mí en Roma. Después, mi familia y yo huimos a Inglaterra, donde encontré trabajo de limpia chimeneas. El Palacio de Buckingham. Lo siento, son muchas. Paciencia. Sí, sí, todos fuimos a Inglaterra. Nos vas a matar de sueño. Jamás dejé de planear mi venganza. Volví a los Estados Unidos, entre muchos escritores indocumentados de comedia, para el programa de Jimmy Kimmel. O lo que sea eso. Luego, solo faltaba construir mi trampa. Y producir el comercial para atraerlos a su muerte. Por el que me hicieron una oferta para dirigir una película. Sí, ¿cuál? El despertar del Diablo 3, ahí viene el diablo. Y ahora, el momento que todos esperábamos. ¡Por fin, las costillas! Todos morirán en un trágico accidente, provocado por una batería de computadora, que se calentará y estallará, detonando esta dinamita. No demoremos. Como dijo Shakespeare, si ha de hacerse cuando se haga, entonces es mejor que se haga rápido. ¡Encendido! Parece que quiere volar a la computadora. ¿Puedo abrazar a mis hijos? Esta vez, no cometí errores. De hecho, cometiste uno. Lo que dijo Shakespeare fue, es mejor que se haga con premura. Sí, no dudo que hayas estudiado al bardo inmortal meticulosamente en tu versión resumida. Macbeth, primer acto, escena 7. ¡Búscalo! ¡Eso haré! ¡Deprisa, Wikipedia! ¡Carga tu descomunal sapiencia! ¡Ay, Dios! A Bob Patiño le salió el tiro en la culata. ¡Se dice tiro por la culata! No molestes. Otro restaurante nuevo que es un fraude. El homicida frustrado por décima vez y segundo lugar en Jopardy, Bob Patiño es detenido de nuevo. Nuevamente no le salió su plan. Juzgado de Springfield. Siguiente caso, el estado contra Bob Patiño. ¿Está el abogado del acusado? Señoría, decidí representarme y le diré que sí quise matar a los Simpson. Es verdad. Bien, si no dice pero, ya ganamos. Pero me declaro inocente por razones de salud mental. La locura provocada por mi persecución a manos de ese jovencito. Joven, soy el más grande de mi salón, como por dos años. Como primer testigo llamo a mi padre, el Dr. Robert Irwilliger. Mira, es la madre de Bob Patiño. La Dama Judit Undertonk es la mejor actriz clásica de su generación. Dama Judit estuvo excelente en Troilo y Crécida. ¿Llamaron a la Toyota Crécida por la obra o a la obra por el auto? Mi hijo está en juicio por su vida. Lo siento, sé que es un mal momento. Responda rápido. ¿Obra primero, luego el auto? Ah, ya perdí mil dólares. Robert fue un niño pacífico, enfermizo y débil por un mal cardíaco congénito. Pero luego el niño Simpsom empezó a atormentarlo y lo llevó hasta llegar a la demencia. ¿A qué nivel llegó esa demencia? Al máximo. Dejen de sentir lástima por él, es un maniático homicida. ¡Merece que lo frían! Lo veo, sabe que es un mal momento y aún así me acosa. Oh, patiña siempre haciéndose la víctima. ¿Quién entre ustedes no ha sufrido a manos de este mocoso endemoniado y ha sentido deseos de retribución? Como broma ordenó pizzas al 888 de la calle Popó de Perro. La calle Popó de Perro termina en el 700. Se burló de mi acento campirano. ¡Hace trampa en el 1! ¡Poblo se está manipulando! ¡Es un asesino! ¿Ya vieron cómo me acusa? En mi propio juicio. Ya no lo soporto. Yo... Ay, no quería usar esto. Pero no me deja salida. ¡Nitroglicerina! ¡Que cunde el pánico! ¡Presta! ¡Vayaste de nuevo, soquete! No, no lo entendiste. Yo... Yo... ¡No! ¡No! ¿La nitroglicerina era el medicamento del mal congénito de Robert? Al que se refería mi propio testimonio. Este hombre está muerto. ¡Y tú lo mataste! ¡Qué asco! ¡Estoy tocando a un muerto! ¡No! ¡No! se les une Robert Bob Patiño, Ter Williger, cuyo funeral les presentamos con una cobertura de pala a pala. Ahí vemos a los tristes padres de Bob, su hermano Cecilio, fuera de prisión para la ocasión, su viuda Francesca y su hijo Gino. También llegan los colegas de Bob del mundo de los payasos. Un verdadero desfile de ridículos. Todos los payasos llegan tristes por la muerte de Bob Patiño. Adiós te digo Bob, los zapatos grandes dejas ya, Bart robó tu medicina y paró tu corazón. Procopy, vamos a prevenir mejor ya. Pero, ¿realmente estará muerto? Yo creo que no, ¿ah? Yo tengo dudas sobre su muerte de Bob Patiño. La verdad, no creo que haya muerto así nada más. Después, ¿sigan andando? Mejor amigo de su mejor amigo de Krusty se odiaba. Compren mi DVD. Bart, sé que es una locura, pero trata de verte triste. No estoy triste, no tengo nada por qué estar triste, ¡nada! Bueno, entonces los demás vamos a despedirnos. Bueno, entre tú y yo aún no lo soporto. 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 ¡Esta iglesia está llena de tontos, 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 tontos! Homero, no seas profano. ¡Ano, ano, ano, ano! ¡Qué buena! Está con eco la iglesia. ¡Ah, maldito Bob Patiño! Hasta muerto arruina mi vida. Espero que coma vómito en el infierno. Alguna vez yo pensé igual. Oye, ¿eres el hermano de Bob? Biológicamente sí, pero nunca congeniamos. Él hacía así cuando yo hacía SAG. El verano que quiso ir a los castillos de Italia, yo quería ir a los castillos de Francia. Entonces fuimos a España, pero no quedamos satisfechos. ¡Qué tontería! Hablas como alguien listo, pero eres tonto. Como sea, prefiero recordar a Bob como el hermano que me enseñó a jugar Botticelli. ¿Suen aburrido? ¡Uy, te encantaría! Son adivinanzas. Un jugador se hace pasar por un respetado... Ay, tienes razón, es aburrido. Pero solo encontrarás la felicidad si haces las paces con Bob. Bueno, creo que podría despedirme. Pues date prisa, lo van a cremar en media hora. Yo esparciré sus erizas en los castillos de Francia. También está igual de loco que Bob Patiño es hermano. Ahora entiendo por qué son hermanos. Tome nota, Francia. ¡Bart, estás en primera plana! Niño, avergüenza la región. Voy a arreglar las cosas. ¿Vienes conmigo? Iría, pero mi papá me llevará a las jaulas de bateo. Me enseñará a ser on fire. Mira esto, un contador de strikes oficial. Bola uno, bola dos, strike uno. ¿Bart? ¡Bart! Se desapareció. Bart está empezando a sentir culpa. ¿Será que le va a pedir disculpas a Bob Patiño? ¿O algo inesperado va a pasar como siempre suele pasar en los capítulos de los Simpsons? Veamos. Funeraria. Los mismos precios bajos hasta para gordos. Hola, Lisa. Siento mezclar negocios y placer, pero tu familia me debe dos semanas. Milhouse, ¿has visto a Bart? ¿Bart Simpson? Creo que fue a despedirse de Bob Patiño. ¿Me puedo sentar un segundo? ¿Me están matando los pies? ¿Pies? ¿Matan? ¡Hay que salvar a Bart! ¡Ahora me estoy haciendo un permanente! ¡Ahora! Uy, algo acaba de descubrir Lisa. No sé qué, pero ya lo avergoremos. Más adelante. Bob, soy yo, Bart. Vine a decirte que nunca quise que murieras. Solo quería que fueras a la cárcel y que te golpearan. Ahora todos desean que yo hubiera muerto. Entonces demosle al pueblo lo que desean. Uy, realmente sabio. Uy, uy, uy. Ya valió burger. Pero Lisa dijo que iban a detenerlo. ¡Apa Patiño! ¡Lo va a cremar a Bart! ¡Hala miércoles! ¡Qué interesante! La cara de Homero de todo Sí, sí, estoy entendiendo Cuando en realidad no entiende Pero en una sola palabra De lo que dice El juzgado ¿Lo recuerdo? Su padre aprovechó la oportunidad Para inyectar a Bob Alguna poderosa droga Que simulara la muerte Fue un plan diabólico Y todos los miembros De su familia participaron ¿Ya acabaste? Porque damos vueltas a la funeraria Hace diez minutos Sí ¡Uy! ¡De pelos! Una puerta falsa Que lleva una ciudad ¡Aquí voy! ¡Oh, Dios! Es bellísima Estaba tratando de engañar a Bob No creo que Bob sea tenifeno ¿Te lo creíste? Cuando encuentren tus cenizas Creerán que soy yo Y yo estaré lejos Con mi amada familia Es el crimen perfecto Y mi impecable actuación De hermano dolido Le dio el toque final Sí Y Hamlet Se trata de la Aertes ¿Quieres dejar de compararme Con la Aertes? Si te queda el saco Uy, toda la familia de Bob Patiño Está loca Todos Absolutamente todos Detengan esa cremación Oigan ¿Qué huele tan rico? Por los barros de Zeus Velocidad para burlar Mátalo de una vez ¡Quema, quema, 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 quema! Llegan tarde, familia ¡Come restos de vagos! ¡No! ¡Estáquenme de aquí! ¿Qué hacen? ¡No puedo respirar! Uy, la que se saló, Bart Marsh Tiene que superar su miedo A los ataúdes ¡Quietos, Bobos Patiños! Quedan arrestados Tienen derecho De permanecer callados Pero no lo usen La cárcel está lejos Y me gusta charlar Espera Debo saberlo ¿Cómo aflojaste las losas De mi mosaico de la muerte? Buena pregunta ¿Cómo es que realmente Descubrió el plan de Bob Patiño? Hmm A ver ¿Qué nos dice Lisa? Comencé a sospechar Cuando vi que a tu ataúd Le habían agregado espacio extra Para tus pies ¿Por qué gastaría tu familia Tanto dinero Para la comodidad de un muerto? ¡Ay, malditas sean Mis gloriosas chalupas! Buen intento, Bob Pero no contaste con una cosa ¿Qué cosa? ¡Que apestas como mi trasero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Llévenselo! ¡Ay, porque tengo que entregarme A sus tonterías! ¡Eh, eh, eh, eh! Y después de todo Bart realmente salió Victorioso Un capítulo Creo que esta vez Bob Patiño Por fin se quedará encerrado Para siempre Sí, lo único que quedará Hecho pedazos ahora Será este pastel de celebración Décimo intento frustrante ¡Ah! Bien, ¿quién quiere Una enorme rebanada? ¡Ah! 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 ¡Mueran! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! El este da dos corazones ¡Tres diamantes! ¡Tres de palos! ¡Ah! 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 Eso no fue gracioso Y la oferta no alcanza ¡Ah! Buen capítulo diría yo Y bueno amigos Si es que llegué hasta acá No olvides dejar tu like Suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que así Cuando vuelva a subir Un próximo capítulo No te lo pierdas Y sin más que decir Nos vemos hasta el próximo capítulo De los Simpsons Así es que Chau chau gente